I already know my sister Geraldine Bazán se vio en la necesidad el pasado martes de compartir realmente cómo sucedieron las cosas entre ella y Gabriel Sotoe para proteger a sus hijas. Lo hizo a través de su canal de YouTube donde la actriz mexicana publicó un video en el que acusa directamente a Irina Baeva, la actual pareja de Gabriel, de haberla acosado cibernéticamente cuando aún era esposa del actor mexicano. Se burló de mí como mujer, se sinceró la bella intérprete de 36 años. El video superó en pocas horas el millón de reproducciones y generó una avalancha de comentarios de apoyo hacia la actriz a través de las redes sociales tanto de personas anónimas como de rostros famosos que se solidarizaron con Bazán y le agradecieron su valentía. He aquí una pequeña muestra de algunas de las celebridades que no dudaron en expresar su apoyo público a Geraldine con emotivos mensajes en Instagram. ¡Suscríbete al canal!